Sorpresas divertidas ¡Ah no! Bonita, te he preparado la papilla. ¿Tienes hambre? Hoy todo te va enorme. A ver, ¿estás cómoda? ¡Sí! ¡Ande, ande, ande! ¡Comida! ¡Wow! No pensé que tuvieras tantas ganas de tomar papilla. ¡Qué bien! Mira, esta es tu primera papilla de cereales. ¡Abre la boquita! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Te gusta? ¡Pe, pe, pe, pe! ¡No gusta! ¡Ano, no papilla! ¡Vamos! ¡Tienes que comer! ¡Si no, no te hagas grande! ¡Tienes que crecer y hacerte muy guapa! ¡Abre la boquita! ¡No! ¡Ano! ¡Vamos! ¡Come! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo lo voy a hacer para que te comas la papilla? ¡Además, esta está riquísima! ¡Oh, vaya! ¡Un momento, Anu! ¡Ahora vuelvo! ¡La, la, la! ¡Anu! ¡Chiquitina! ¿Pero qué haces aquí solita? ¡Mami, teléfono! ¡Anu no gusta papilla! ¡Oh! Ya entiendo. ¡Anu, todos hemos pasado por la primera papilla de mamá! ¡Y te aseguro que no es nada agradable! ¡Pero no te preocupes porque aquí está el tazo! ¡Que soy tu hermanito mayor! ¡Yo voy a ayudarte! ¡Ya verás! ¡Pero qué manía tiene esta mujer! ¡Siempre con las papillas cereales! ¡Que si es muy rica! ¡Que no va a crecer! ¡Que cómetela! ¡Que si los reyes magos! ¡Que pim, que pan! ¡Pero es que la hace malísima! ¡Y no se da cuenta! ¡Por suerte! ¡Ahora puedo convertirme en un super hermanito mayor! ¡Ahora en serio! ¡Hay que mejorar la receta de la papilla de mami! ¡Mmm! ¡Esto huele a gloria! ¡Una cucharadita! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se me cae todo! ¡O mejor dos! ¡Esto está mucho mejor! ¡Pero tres siempre mejor que dos! ¡Y cuatro mejor que tres! ¡Con cinco yo creo que bastará! ¡Bendito el invento del cacao! ¡Esto sí es una papilla de cereales como Dios manda! ¡Total! ¡El cacao es un fruto! ¡Y mamá dice que las frutas son muy buenas! ¡Jejeje! ¡Anuk! ¿Está mami por aquí? ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Cómo le gusta hablar por teléfono! Pero bueno, genial para nosotros. Mira que te traigo. ¡Oh, wow! ¡A esto yo le llamo delicia de cacao en cereales! ¡Una especialidad del Chef Ben! ¡Vamos, niña! ¡Abre la boquita y prueba esto! ¡Ah! ¡Op! ¡Tío que te hice un poco bigote! ¡Nah! ¡Tú come más! ¡Ya verás! ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Mucho! ¡Gusta mucho! ¡Je! ¡Si es que soy un super hermanito mayor! ¡Vamos! ¡Come, come! ¡Ahora sí que va a crecer! ¡Ay, perdón! ¡Es que no tengo muy buena puntería! ¡Jejeje! ¡Anuk! ¡Ya estoy aquí! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Yo que estaba cuidando de Anuk! ¡Como tú hablabas tanto rato por teléfono! ¡Pero aquí el Menda ya se iba! ¡Pero Ben! ¡Anuk es muy pequeña! ¡Y no puede comer chocolate! ¡Claro! ¡Y encima a ti te gustó! ¡No me extraña! ¡Vaya hermanito que tienes! ¡Oh! ¡Pero mira cómo te has puesto! ¡Hasta yo me manché! ¡Vamos a lavarte esta carita! ¡Ew! ¡Anuk se manchó todo el babero! ¡Y también su ropita! ¡Oh! ¡Ven! ¡Y mira qué carita te has puesto! ¡Pues para mí esto no tiene gracia! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Ay, ay, ay! Bueno, eso ya está mucho mejor ¡Po, pampu, 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 pampu! Ya estás llenita y limpia. Un problema menos, ahora solo espero que el próximo día te comas las papillas de cereales de mamá y no las de chocolate. ¡Ja! ¿Que nos comamos las papillas de cereales? Pues hasta que no cambie la receta yo seguiré poniéndome con la caos. ¡Uy! ¿Quién apaga la luz? ¡Eh! ¡La luz! ¡Préndeme la luz por favor! ¡Eo! ¿Alguien que dé la luz por favor? ¿Alguien por aquí? ¡Ay! Ya encontré la puerta. Antes de irte pincha la imagen donde salen Neala y Darwin y así podrás ir a mi página web donde verás toda su historia y artículos muy interesantes de cosas que te cuentan ellos para aprender sobre la tierra y la naturaleza. Te espero también en Instagram y en mis redes sociales. ¡Te quiero muchísimo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!